¡Suscríbete al canal! Seguimos brindándote lo mejor del deporte regional, nacional e internacional. Alberto, en la parte anterior hablábamos del béisbol profesional venezolano. Muchísima información en torno a lo que es ya la octava semana de actividad, la primera que comienza luego de la mitad de la temporada. Sí, también tenemos información acerca del béisbol dominicano, donde William Rosario luce como el principal candidato para llevarse el premio novato del año. Sí, esto precisamente porque será República Dominicana el rival de Venezuela en lo que será la edición del Juego de las Estrellas. Un Juego de las Estrellas que viene sumamente mejorado. Felicitamos a la directiva de la Liga Profesional de Béisbol Venezolano, ya que ha asumido lo que es la logística y la organización de un evento que prácticamente estaba quedando en el olvido. Veíamos peloteros que ni siquiera habían tenido cinco juegos de participación en nuestra liga y estaban siendo invitados. Veíamos boicot por parte de algunos equipos que no queremos nombrar en este momento debido a las malas condiciones económicas para lo que era traslado, alojamiento y logística para este encuentro que en otrora era de verdad que bien, pero bien importante en nuestro país. Ahora el doctor Grasovecchio, presidente de la Liga, asume junto con la Asociación Única de Peloteros Profesionales Venezolanos lo que será este magno evento que se significará el 13 de diciembre en el Estadio Universitario de la Ciudad de Caracas. Bueno, y continuando con la información del Juego Profesional Venezolano, ahora tenemos una entrevista con el lanzador de las Águilas de Zulia, Wilfredo Boscan, quien se hace más noticia hoy en día porque se va a retirar del equipo. Su organización, el equipo de los Rangers de Texas, ha solicitado que solamente tenga una apertura más y lo ha llamado a viajar a Estados Unidos. Así es. De las americanas de televisión, una muy buena temporada. Esta es la de tu inicio en lo que es el béisbol profesional venezolano con las Águilas del Zulia, ya en plan estelar en la rotación del elenco del Manager League. Se unaba tus expectativas en torno a lo que han sido estos primeros tres cuartos de temporada y tu actuación hasta el momento. Bueno, gracias por la entrevista y como tú dices, bueno, me he mantenido este año trabajando fuerte ya que debuté este año y lo que más quiero es este año hacer buenos numeritos y agarrar experiencia para llegar a Estados Unidos y ya lograr ganar un puesto. Precisamente, hablabas de Estados Unidos, vienes de una muy buena temporada con el elenco de los Rangers de Texas, por supuesto, en sus granjas. ¿Qué recomendaciones te dio la gerencia de Texas para trabajar durante esta temporada? ¿Qué se ha visto en torno a lo que ha sido la mejoría del Wilfredo Boscan que vimos en las ligas menores y el Wilfredo Boscan que está actualmente como uno de los lanzadores estelares de las Águilas del Zulia? Bueno, sí, he venido de parte de ellos a trabajar en el condición, correr, mantenerme fuerte y trabajar un picheo que es trabajar el slider y gracias a Dios lo trabajé el día del sábado, mi última salida y gracias a Dios pude controlarlo y me estoy manteniendo ya a tono con ese picheo. Wilfredo, se viene el partido de la chinita, el juego de la chinita, tú como Zuliano me imagino que la emoción que te debe albergar en este momento debe ser bien interesante, lo ves como un simple partido más, una responsabilidad muy grande por cumplir a tantos fanáticos, sobre todo en esta casa como lo es el Luis Aparicio Grande. Bueno, sí, ya como tú dices, es una responsabilidad que tengo y también de ganar ese día, porque todo el que viene quieren que ganemos el juego de la chinita y yo voy a hacer mi trabajo como tengo que hacerlo y con el favor de Dios y gracias a la chinita vamos a ganar ese juego. Envíale un saludo entonces a la fanaticada, por supuesto que te ve a través de Idioma Deporte por Atela Americana de Televisión. Bien, veíamos la entrevista con quien tuvimos el placer de conversar, nada más y nada menos con Wilfredo Boscán, una de las jóvenes promesas del picheo, no solo de las Islas del Sula, sino del picheo venezolano, lo decía Wilson Álvarez, que tiene todas las condiciones para triunfar en lo que es el mejor béisbol del mundo, entrevista que le realizáramos, por supuesto, previo a lo que fue el clásico de la chinita, donde Wilfredo lanzó muy buena pelota, por cierto, sin duda alguna, que va a ser una baja bien, pero bien sensible para el cuadro de las Islas del Sula, en lo que es la recta final de la temporada. Vale destacar que Wilfredo Boscán está jugando en los Estados Unidos con el equipo clase A de los cachorros de Chicago. De los Rangers de Texas. Perdón, de los Rangers de Texas, sí, por supuesto. El otro jugador del béisbol profesional, el otro pitcher del béisbol profesional que ha despertado el interés de los Orioles de Baltimore es Reiner Pinto. En realidad, Reiner está haciendo un trabajo espectacular en esta temporada, bueno, y ha despertado el interés de varios equipos de Grandes Ligas. Kansas City también ha expresado el interés de Detroit y los cachorros de Chicago. Bueno, según él, Edwin, ¿qué opinas tú? No, excelente. Definitivamente que en la temporada que está teniendo en nuestro béisbol, Reiner Pinto lo iba a motivar, sin duda alguna, a buscar un nuevo contrato en el béisbol organizado, y esperemos que pueda firmar con alguna organización de Grandes Ligas que hace falta un lanzador zurdo con la consistencia, como la tiene Reiner Pinto, que de verdad que sí puede lanzar strike, pese a ser zurdo, que dicen muchas veces que los zurdos son descontrolados. En otras informaciones también tenemos que el kit Rodríguez, Francisco Rodríguez, quien está buscando un contrato en las Grandes Ligas luego de haber ido al arbitraje con el elenco de Milwaukee, todo parece indicar que va a estar muy pronto, vistiendo como siempre lo ha hecho la camiseta de los Tiburones de la Guaira, ya está entrenando en el estadio de la UCB en Caracas con el equipo Escualo, y muy pronto lo vamos a estar viendo, por supuesto reforzando en la recta final de la temporada, nada más y nada menos que al equipo líder en este momento, como lo son los Tiburones de la Guaira. El otro pitcher que es noticia en el día de hoy es Greg Maddux, y resulta ser que Greg Maddux se marcha al equipo de los Rangers de Texas. Recuerden que Maddux, el cuatro veces ganador del premio Saiyong, era el asistente especial del gerente general del equipo Cachorros de Chicago, y pues desempeñará este mismo papel dentro del equipo Rangers de Texas. Así es, bien importante, por demás, se va a unir entonces a su hermano Mike Maddux en la disciplina de los Rangers de Texas. También en notas de las grandes ligas que tienen que ver con los peloteros venezolanos, tenemos que los Tigres de Detroit están tras los pasos nada más y nada menos que de Miserys Turis, del infielder, del utility, del elenco de los angelinos, de los ángeles de Anaheim, esto en caso de que la negociación por Martín Prado no se dé. El equipo de los Tigres de Detroit sigue confiando en el talento, creo yo que bastante que le ha rendido, tanto con Guillén, con Mario Ordóñez, como con Cabrera y Víctor Martínez. Esperemos en los próximos días que seguro van a haber negociaciones. Ya para finalizar, el equipo de Boston, los mediarrojas de Boston anunciaron en el día de ayer su manager, nada más y nada menos que una figura de verdad que bien recordada, bien tragicómica, pudiéramos decirlo en el mundo del béisbol, como es el señor Bobby Valentine, otro era manager de los Rangers de Texas, y también quien llevará en el año 2000 al equipo de los Mets de Nueva York a la serie del Subway, la serie mundial, ante el elenco nada más y nada menos que de los Yankees de Nueva York. Valentine firmó hasta los momentos un contrato por tres temporadas. ¿Qué opinas tú, Edwin, de esa decisión de la gerencia de los mediarrojas? Excelente, me parece excelente. Valentine es una persona con mano dura, con mucha disciplina, y que sin duda alguna le va a aportar mucho al elenco de Boston. Es importante destacar que Bobby Valentine es el tercer manager en la historia de las grandes ligas, con más juegos, participados, y nunca ha obtenido una serie mundial. ¿Qué te parece? Y lo hablaba mucho, sobre todo la disciplina en su trabajo a la hora de llegar al estadio, el conversar con los peloteros, el saber a ciencia cierta cómo mover cada pieza en un juego tan interesante como lo es el béisbol. Mis amigos, vamos a hacer una nueva pausa, pero antes, como siempre, tenemos para ustedes nuestra acostumbrada frase del día, y dice así, la vamos a ver en pantalla a continuación, y dice de esta manera, el béisbol es una partitura que cada quien ejecuta como puede, esto lo dijo don Víctor Davalillo, don Luis Aparicio, por supuesto, Damaso Blanco, el Big Leaguer, o Roberto Alomar. ¿Quién lo dijo? En la próxima parte, lo vamos a saber, Alberto. Parece ser un béisbolista. Seguro que sí. En la próxima parte, mucho más de idioma de deporte. Ya volvemos con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!